Llega Perro Verde, el primer magasín digital de Panamá. Perro Verde es la primera revista digital interactiva totalmente gratuita, producida y difundida en América Latina y el Caribe. Perro Verde, ahí es donde está lo que va a pasar en el futuro. Una revista que permite incluir video, audio, animación, fotografía y evidentemente texto con mucho, mucho dinamismo. Un magasín digital hecho en Panamá, 100% panameño, realizado desde el casco antiguo para toda la región. Desde Calle 3, la compañía que produce Perro Verde, siempre hemos apostado por la creatividad, por la innovación y la sostenibilidad. Somos respetuosos con el medio ambiente, por esta razón decidimos que fuera totalmente digital, nativa para tablets y smartphones, contenidos en profundidad, reportajes, entrevistas. También temas de ocio, de cultura, de entretenimiento, viajes, gastronomía. Mezclamos el lifestyle con el buen periodismo, además de aportar una gran calidad, creatividad y dinamismo a lo que es una revista normal. Perro Verde la pueden encontrar en el App Store, en el Google Play, simplemente ponen revista Perro Verde o Perro Verde todo junto y se la descargan totalmente gratuita.